Muy interesante también, tips mi querida Maffer, para aprender a tomarse unas buenas fotos en estas festividades, así es que les invito a ver. Hola, soy Narcis Herrera. ¿Quieres sacar una buena foto en Año Nuevo? Estos son mis tips para sacar una buena foto sin presupuesto. Tip número uno. Para conseguir una iluminación dramática, utiliza luces que tengas en el hogar, como las lámparas. Tip número dos. Busca inspiración en revistas y en internet para poder lograr mejores fotografías. Tip número tres. Utiliza cosas que tengas en tu hogar para crear diferentes fondos para tu fotografía. Y por último, tip número cuatro. Juega con tu vestuario para que puedas tener variedad visual. Y mortaliza tus memorias en estas fiestas con estos tips. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!